Estamos de vuelta, estamos de vuelta en Cátedra Médica hoy martes 28 de mayo año 2024 y estamos ya pues en la parte, en la curva final del programa de día de hoy dedicado a cáncer en la sangre con la hematóloga, la doctora Ana González. Cuando hablamos de cáncer de la sangre, cuando hablamos de leucemia, cuando hablamos de linfomas, cuando hablamos de mieloma múltiple, cuando hablamos de todas estas enfermedades que estamos señalando pues entra el tema de los sombríos. Nos colocamos allá en 40 años atrás, cuando teníamos pues pocas expectativas y sabemos que el caso por ejemplo, tú eres doctora hematóloga de adultos, pero existen hematólogos pediátricos, ¿no? Correcto. ¿Pronóstico de las enfermedades del cáncer de la sangre, doctora? Bueno, el pronóstico es muy variado. Varía, ¿no? Vamos a depender ahí del tipo de enfermedad que tenemos, pero vamos a introducir un poquito de todo, doctora, hablando del hemograma, que ahorita lo dejamos un poco incluido. Sí, 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 claro, claro. El hemograma es una herramienta 1A en el momento de nosotros sospechar un cáncer de la sangre y desde ahí uno dice, bueno, esto no se ve bien. Exacto. En el hemograma nosotros caracterizamos células sanguíneas. A veces la gente piensa, bueno, tengo una gripe, me voy a hacer un hemograma. Me duele la barriga, me voy a hacer un hemograma. Entonces, en el hemograma nosotros vemos la hemoglobina del paciente, que ya mencionábamos que ahí en los eritrocitos, en los glóbulos rojos que está la hemoglobina, vemos los glóbulos blancos del paciente, vemos las plaquetas del paciente y ahí vamos sabiendo si están altas, si están bajas, si vienen como a la tendencia de aumentar, si vienen a la tendencia de disminuir. Entonces, por ahí ya nosotros nos vamos guiando. O sea que cuando se hacen evaluaciones, digamos, periódicas en las poblaciones, cuando se hace esa tensión primaria y eso, eso pues entonces evidentemente que se pesca muchas, muchas personas con estos problemas. De hecho, la leucemia linfoide crónica generalmente es un diagnóstico fortuito. Es un paciente que puede ir, como mencionábamos ahorita, con fiebre, con fatiga, con unos dolores, que le está saliendo quizá una reuma, como dicen los pacientes popularmente, un ganglia, una adenopatía. Y de rutina cualquier médico al que vaya le hace un hemograma. Entonces, ahí se evidencia un aumento considerable de los glóbulos blancos y es un paciente que se deriva al hematólogo porque los glóbulos blancos los trata el hematólogo. Exacto. Eso salta a los ojos desde que uno ve un hemograma. Cuando uno ve un hemograma donde los glóbulos blancos están elevados, ¿cuáles serían números que ustedes están acostumbrados a encontrar? A encontrar. Bueno, los glóbulos blancos de manera normal, el parámetro de referencia que se utiliza de 4 a 10 mil. Exacto. Nosotros hemos tenido casos de 200 mil glóbulos blancos. Exacto. O sea, si en un hemograma usted encuentra 50 mil glóbulos blancos. Se me prende una alarma inmediatamente. Exacto. Si es, por ejemplo, un paciente que no tiene datos de infección, porque un paciente, por ejemplo, con datos con fiebre y todo eso. Sí, claro. Si el paciente llega, por ejemplo, con fiebre y eso, hay médicos que le pueden decir, bueno, vamos a hacerte cultivo, vamos a hacerte radiografía. Si tiene clínicas respiratorias, vamos a hacerte una radiografía. Pero hay otros que precisamente el programa de hoy se presta para eso, para que pensemos en ese tipo de actividades. Exacto. ¿Qué número le indica a cualquier médico general, a una enfermera, que en un hemograma tiene que... Tiene que prenderle la alarma. Prenderle la alarma. Todo número mayor es de 10 mil glóbulos blancos. Pero vamos a irnos quizá un poco más allá, 20 mil, 25 mil glóbulos blancos. Sin datos de infección. Sin datos de infección. Bueno, yo tengo que... Derivo mi paciente al hematólogo. Al hematólogo. Al hematólogo. Entonces allí, pues... Con un simple hemograma. Con un hemograma. Y, bueno, pues el glóbulo blanco que tiene sus diferenciales. Ya hablamos ahorita del neutrófilo, el leosinófilo, el linfocito. Entonces ahí vemos en el diferencial cómo eso también nos orienta. Sí. A ver. Entonces, eso nos ayuda a nosotros al pronóstico también. El diagnóstico temprano nos puede ayudar al pronóstico. Hablar aquí de un diagnóstico temprano a veces es quizás un poco cuesta arriba. Porque nosotros tenemos pacientes que un diagnóstico, por más temprano que sea, va a tener un desenlace catastrófico. Sin embargo, ese paciente que llegó con una sospecha de una leucemia linfocítica crónica con 50 mil de glóbulos blancos, con los linfocitos en 98%, cuando debería de ser hasta 40%, 35%. Entonces, un paciente que si se deriva rápido al hematólogo, se le hace en sus estudios de lugar, que en este contexto sería un aspirado y biopsia de médula ósea. O sea, una muestra de ese huesito donde hablamos ahorita que se producen las células sanguíneas. Es una muestra porque recordemos que no es una masa que tenemos, que podemos tomar una biopsia. Aspiramos ahí. Como si fuera una mama, como si fuera colon, como si fuera estómago. No tenemos una masa sólida, sino que tomamos un poquito del hueso. Entonces, tomamos un poquito de la sangre que hay allí dentro de ese hueso. Entonces, allí vamos a tener un diagnóstico un poco más rápido y podemos tener un mejor pronóstico en el paciente. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle a la doctora si es un mito o puede ser posible que ingeran herir por un tiempo, digamos un año, yodo blanco en ayunas con anfetaminas, produce iría leucemia. Porque mi hermana murió de leucemia ya hace muchos años y parece que era producto de eso. Eso fue lo que dijeron todo el tiempo. Con otras amigas ellas tomaban eso para rebajar. Una causa química puede producir eso. ¿Usted dijo anfetaminas? Sí. ¿Anfetaminas? Ok. Bien. Sí, señora. Claro que sí. Claro que sí. Hay incluso factores de esos factores externos que pueden ser modificables que se asocian no a que el paciente tiene una leucemia, sino alteraciones, a daños en esas células, a daños en la genética de esas células que llevan mutaciones que ocasionan entonces la leucemia. Claro que sí. Las anfetaminas, algunos antibióticos, medicamentos como el cloranfenicol que se utilizaba mucho antes, otro medicamento como la dipirona que es otro que se utilizaba mucho antes con mucha frecuencia, son también asociados a desarrollar alteraciones en la genética de las células que pueden llevar a una leucemia. Líneas de tratamiento que contamos en el día de hoy, doctora Ana González, en relación a los cánceres de la sangre. En nuestro país tenemos muchísima, doctora. Sí. Aunque quizá no se cree así, aunque haya mucha gente que dude y que busque un apoyo internacional, nuestro país, gracias a Dios, está dotado de muchas opciones terapéuticas para nuestro paciente oncohematológico. De hecho, hay hospitales que solo son de oncología y dentro de ellos hay departamentos de hematología que se prestan precisamente para eso. Elegir el tratamiento del paciente es como armar un rompecabezas, porque va a depender primero del diagnóstico que tiene. Tengo una leucemia o tengo un linfoma o tengo un mieloma múltiple, pero ¿qué tipo de leucemia tengo? ¿qué tipo de linfoma tengo? Todo eso va... O sea, se hace una caracterización. O sea, cada paciente es individual, claro que sí, y armamos ese rompecabezas con todos los resultados que tenemos de ese paciente, desde el hemograma que se le hizo al principio hasta la biopsia de médula ósea y las alteraciones genéticas que se puedan presentar. Pero opciones terapéuticas aquí tenemos muchísimas, gracias a Dios. A veces el que el paciente pueda tener acceso a ellos es un poco complejo por el costo, pero nuestro sistema de salud pública también ofrece en muchos casos las opciones terapéuticas para estos pacientes. Como el cáncer, cuando hablamos de cáncer, normalmente una de las opciones terapéuticas que existe es la extirpación, es la extracción, la resección tumoral, por ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, de la sangre, ¿cuál serían, digamos, las líneas de tratamiento con que cuenta el cáncer de sangre en términos así como que general? Quimioterapia. Quimioterapia. Quimioterapia, inmunoquimioterapia farmacológica y, bueno, el trasplante de células madres, de células hematopoyéticas, de médula ósea, como se le denomina normalmente. La médula ósea. El trasplante de médula ósea. Es una especie de cirugía porque se recambia. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, no es que vamos a cambiarle el hueso al paciente. No, evidentemente no. Como se piensa en algunos casos por ahí particulares. No. El trasplante de células madres hematopoyéticas, como se llama de manera técnica, ¿verdad? O sea, es pues la extracción o la colección de células madres de las células que producen en la sangre. Obtenemos esa célula ya sea de un donante, un paciente que pueda ser compatible, ¿verdad? Con el paciente que está enfermo. Entonces, a eso, eso se lleva a un proceso, ¿verdad? Que no tenga ningún proceso infeccioso, que no tenga ningún virus, que no tenga ninguna bacteria. Se procesa. Y la idea es infundir, como si fuese una transfusión sanguínea, esas células madres hematopoyéticas vía un catéter central, como usted mencionaba ahorita, vía un catéter central infundir esas células madres, que van a estar suspendidas en líquido, igual como la sangre normal, ¿verdad? Entonces, infundimos esas células al paciente que está afectado, buscando sustituir esas células malignas, esas células que están provocando el cáncer, buscamos sustituirla por células productoras de células sanguíneas, valga la redundancia, ¿verdad? Que sean sanas. Ya. Buscando que se sustituyan las malignas por células buenas. ¿Todos los pacientes con cáncer de sangre aplican para este tipo de tratamiento o hay un criterio específico? Va a depender del momento del diagnóstico, de las alteraciones citogenéticas que se presenten, del tipo de cáncer que se presente, pero en sentido general, todos podrían aplicar. ¿Cuáles son los principales fármacos que se utilizan en ustedes los hematólogos? ¿Hay líneas específicas o es tan variopinto como en oncología? Es muy variado, es muy variado. Por ejemplo, hay medicamentos que van dirigidos a cierta diana. En el linfómano Hodgkin, que lo dejamos ahorita un poco olvidado, ¿verdad? En el linfómano Hodgkin tenemos generalmente alteraciones que se conocen como clúster de diferenciación. Por ejemplo, tenemos uno que es el CD20, que es un, por así decirlo, es un marcador de una célula. Yo conozco esta célula porque tiene CD20 positivo. Entonces, eso es algo maligno, eso es algo que se altera y que descontroladamente empieza a producir sustancias de desecho y cosas que son malas. Entonces, hay medicamentos, por ejemplo, hay un medicamento llamado Rituximab, que está dirigido específicamente a ese agente que está alterado, para inhibirlo, para eliminarlo y provocar que la célula vuelva a su regulación normal. Hay otros, por ejemplo, en el mieloma múltiple, tenemos otro que se altera que es el CD38. Ese clúster CD38 tiene también medicamentos que van dirigidos específicamente a ellos. Entonces, es muy variado. Hay medicamentos que se pueden usar con uno y con otro, pero hay otros que son totalmente distintos dependiendo del tipo de patología. Excelente, excelente, excelente. Hemos estado hoy conversando con la doctora Ana González, es hematóloga, en relación al tema de cáncer, cáncer de la sangre, un tema bastante amplio y que en el día de hoy hemos tenido una especie de introducción, porque tenemos que hablar de estos cánceres de manera particular y ya habrá oportunidad de hablar de mieloma múltiple, ya tendremos la oportunidad de hablar de los linfomas, de las leucemias y de otros cánceres que no hemos mencionado, pero bueno, que quedan pendientes de la mano de nuestra joven, bella, hermosa, inteligente, hematóloga del día de hoy. Y comunicadora, wow, que bien comunica esta maestra. Gracias, gracias. Profesora. Así es, muy complacido. Ana es tremenda. Gracias, gracias por la invitación. Sí, nos hemos visto antes, ¿verdad? Sí, claro, en la universidad, en el Moscoso Puello, en la vida. Sí, 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 nos hemos visto. Ana fue estudiante, ¿qué? Neurocirugía. Neurocirugía fue, dice conmigo, sí. Y mira, van creciendo estos jóvenes. Y bien. Y muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Para nosotros ha sido una honra tenerte hoy en Cátedra Médica. Señores, gracias por su amable audiencia, por recibirnos cada mañana. Y mañana será otro día, Lizaña. Así es. Miércoles del corazón. Con el corazón. Y no le cambia y viene al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias.